Leonardo Silva Revisorio 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 ¿Qué sería de todos los argentinos si Messi hubiera abandonado la selección cuando todo le salía mal? ¿Qué sería de los campeones del mundo si Mario abandonaba cuando todos los criticaban? Ejemplos de grandes ídolos. Se frustraron y mucho. Los criticaron y mucho. Pero nunca bajaron los brazos. Ni siquiera en sus peores momentos. Me remonto al 2014. Messi pierde una final del mundo en el mejor momento de su carrera. Llega un 2015 con una esperanza de ganar una Copa América y tampoco se le da ese premio tan esperado. En el 2021 una nueva generación de jugadores nos dieron la oportunidad de ganar una Copa América y una finalísima. Estos premios nos dan el pie a ganar la copa más linda que tenemos. En el 2022, con esperanzas, fe y unión, ganamos la Copa del Mundo. Todos teníamos fe, teníamos cábalas, aún sin saber qué iba a pasar. Todos ya sabíamos que era nuestra después de 36 años. Se nos dio por fin el deseo más grande de un país tan pasional y futbolera. Messi pudo cumplir su sueño más grande, que no se compara con otras Copas o campeonatos que ganó. En la recta final de su carrera. Por eso, lo demostró el más grande. Con constancia y fe podés hacer todo lo que te imagines. Hasta incluso si sos de madera jugando al fútbol. Practicando, lo podés conseguir. Y no nos tenemos que perder de hacer cosas porque pensamos que no vamos a llegar. Hay que hacerlas hasta el final, no quedarse con las ganas. La frustración. Todos nos frustramos. No solo en el ámbito deportivo, en cualquier ámbito. Esperamos la perfección o en completar todos nuestros objetivos y cualquier piedrita que se nos cruce en el camino nos hace frustrarnos. En mi caso, juego al voley. Es un deporte que el error es premiado, ya sea para un equipo o para el otro. No me puedo quedar con un remate que hice mal porque tengo que hacer 30 más. Entonces, hay que encontrar un equilibrio. Tampoco que no te importe. Que te choque, sí, pero que no te detenga. En esos momentos tan duros y desiertos, me puedo pensar en quién tengo al lado. En quién me da fuerzas para seguir. Mi pilar fundamental es mi familia. Más que nada, mi hermano mellizo. Que aunque yo me enojo por sus críticas, sé que las hace para que yo mejore. El otro día, me fue a ver a un entrenamiento, como lo hace todas las semanas. Fue uno de los peores que tuve. De 10 remates, dos me salieron. Con voz quebradiza, lágrimas en los ojos y al mismo tiempo enojo, escucho sudos al lado mío, diciéndome que no me ponga mal. Que yo podía, que tenía que seguir. Todos necesitamos ese apoyo externo que nos da fuerza para seguir. Y si no lo tenés, como dice mi mamá, tenés que respirar profundo y seguir. La frustración es solo un momento, pero después pasa. Pero hay que saber cómo salir. Mucha gente por frustración deja lo que más ama. Y suena loco, pero pasa. Y más de lo que creemos. La frustración deja el deporte que más amo, el fútbol. Pero miro lo bueno, que gracias a eso, encontré el deporte que se volvió todo para mí. No se queden con la frustración, porque puede causar mucho daño. Encontremos un equilibrio, porque sin error no hay crecimiento. Y sin frustración no hay éxito. Frustrense, equivóquense, es normal. A lo mejor del mundo le pasó, no nos va a pasar a nosotros. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.